... ¡Ay, no, no! ¡Por favor! ¿Dónde está la vaca? ¡Hacia el fondo! ¡Ya la veo! ¡Ay, no! Se le mete a la vaca porque se ha pillado a uno la vaca. Le ha dado unas volteretas. Los servicios sanitarios están ahí en el burladero. Se acercó al médico. Ya se ve la vaca con el cacho. Es listo y yo la puse. Esta es la primera vaca de la tarde. No, no, no. La vaca tiene que estar muy bien. ¡A Plata! ¡Pero bien! Bueno, lo vemos que va andando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!